Probablemente este año ya se haya ido, probablemente este año nos vaya a costar un poquito levantarnos y volver a salir con confianza y volvernos a juntar con mucha gente. ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y estamos en un nuevo video y ahora tengo de invitado a Edgar García, quien es integrante del grupo Tren a Marte y también es autor de un libro muy interesante del que nos va a hablar ahora, que le está dando como un segundo aire y entonces es mejor, que mejor que él nos cuente un poco sobre esta aventura literaria de esta novela. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por el espacio. La verdad es que he estado muy contento con esta gira de medios, me encanta, me encanta que la gente se interese en saber de mis locuras y del Blue Bayou. A ver, la verdad es que darle como un segundo aire, como tú lo dices, es muy bueno porque mi editorial no me deja de apoyar. Ahorita aquí Cristian está ayudándome con todo y de verdad que estoy muy contento, muy agradecido por eso. Oye, ¿cómo ha sido reencontrarte con el libro? Entiendo que salió en 2018, han pasado ya dos años, entonces conocer un poco cómo, ¿qué nuevas sorpresas te da cada vez que retomas la lectura de Blue Bayou? Pues mira, en realidad no lo he soltado, Quique, no, o sea, en realidad tiene muy poquito que salió, no lo he soltado, sigo como dándole, sigo dándole promoción, el libro se sigue vendiendo, eso está súper padre, sigue en las tiendas, sigue, si lo quieres pedir por Amazon, lo quieres pedir en línea también, y la verdad es que no lo he soltado porque la finalidad de Blue Bayou, digo, yo lo escribí con la finalidad de que se haga una película, de que se haga una serie, de que salga al cine, a la televisión, y no lo he soltado, he estado yo buscando la manera de llegar a un productor, a una casa productora que le interese y se case con la idea y lo llevemos a la pantalla, ¿no? Precisamente que le cuentes a la gente esa anécdota de cómo surge esta historia y cómo también sea lector, pues la toma para publicarla como un libro, ¿no? Que la idea era como que llevarle este producto, esta historia a González Iñárritu. El libro lo empecé a escribir en el 2014, lo empecé a escribir. Estuve un ratote escribiendo, escribiendo, después paré un poquito y en el 2017 lo acabé, lo terminé. Obviamente con toda la idea de que se haga la película, de que se haga una historia, quería conocer a, quiero conocer a González Iñárritu y de repente grabo un video en donde, era mi necesidad, era como, me urgía que la gente lo leyera, me urgía saber qué opinaba la gente, qué les iba a parecer, si les iba a gustar o no. Y grabé un video que subí a redes sociales en donde pedía a la gente que me ayudara a compartir para que llegara a oídos de Iñárritu y lo pudiera leer. La condición era, ayúdame a compartir y yo te regalo mi libro, te lo mando por PDF, te lo mando a tu correo y pues el video se viralizó, llegó a los 2 millones de reproducciones, regalé el libro más de 5 mil veces, lo regalé muchísimo a muchas personas y empecé a tener feedback de lo que habían opinado del libro y me emocionaba un chorro porque les había gustado muchísimo. Entonces después llego a Selector, llego a la editorial y pues nada, todo fue como muy mágico, como de verdad que me abrazaron como una gran familia, como la familia que son y me empezaron a apoyar. De repente el libro salió a la venta, salió en toda la República Mexicana, en todas las tiendas departamentales, librerías, manera digital. Y para mí hasta el día de hoy sigue siendo como un sueño hecho realidad entrar a una tienda y ver ahí el libro puesto, ¿no? Entonces ha sido como muy padre. No he llegado a una Iñárritu, creo que no ha pasado mucho tiempo desde que salió el libro a la venta. Sigo como esperando que llegue esta oportunidad. Ahora he querido buscar a Netflix, he querido buscar otras productoras, he tenido citas, he tenido juntas y he seguido con esto. La verdad es que ha sido un sueño muy padre, apoyado por tanta gente, apoyado por tanta gente que me apoyó y ha sido algo que me ha sobrepasado. De verdad que ha sido muy bonito ver cómo la gente cree en ti, cómo mucha gente te apoya, cómo mucha gente sigue al pie del cañón. Tienen el libro, el libro lo tienen hasta tres veces en sus casas. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con esto. La historia de Blue Bayou es una historia muy padre y de verdad que me encantaría que todo el mundo se diera la oportunidad de leerla antes de que salga en el cine o en la tele, que estoy segurísimo que va a suceder. En ese sentido que le contaras un poco a la gente de Rosa Distrito, la historia, ¿no? Como tal, el personaje que es un artista que de pronto le llega la fama y esa fama lo comienza a agobiar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se desata todo lo demás, ¿no? Pero que tú le cuentes un poco a la gente. Blue Bayou, las crónicas de Jude Stone, hablan de mi personaje de Jude Stone, que es un músico, es un rockstar, que te cuenta su vida desde que es pequeñito, te cuenta de la importancia que tiene el apoyo de tus papás, de tu familia, cuando quieres dedicarte a la música o cuando quieres dedicarte a lo que sea. Pero mi personaje te va contando su escalada en la música hasta que se convierte en un rockstar de rockstars, ¿no? O sea, se convierte en una estrella mundial cinco veces Michael Jackson. O sea, muy, muy importante. Se convierte en el artista de todo el mundo. Entonces, te cuenta también cómo es su entrada a la fama, cómo vive la fama, te cuenta que está padre al principio y cómo la va viviendo, hasta que se da cuenta que la fama no es tan bonita y no es tan padre como muchos lo imaginamos. Porque al final del día he contado en otras entrevistas que la fama es algo que muchos queremos vivir, muchos queremos experimentar. Siendo artistas o no siendo artistas, ahorita más con redes sociales y con las historias y con Instagram y con todo, queremos alcanzar esta popularidad y que la gente nos idolatre y nos quiera y nos siga. Pero cuando Judestone prueba lo que es la fama, se da cuenta que es un infierno, ¿no? Que es algo que no está tan padre, que no... Por ejemplo, a mí me encanta ir a Disney, me encanta ir a los parques y ser tan famoso como para no poder ir y poder estar bien en un parque y que puedas disfrutar de un día normal sin que la gente esté encima y demás, ya empieza como a convertirse en algo no tan padre. También cuando los artistas quieren descansar, quieren tomarse un año sabático y pues no los dejan, ¿no? Porque tienen que grabar disco nuevo, tienen que volver y se de gira, tienen que volver a hacer todo esto. Y existe una organización que se llama Blue Bayou que se dedica precisamente a darles el retiro para siempre a estas personas, a estos artistas fingiendo su muerte. Entonces hay una isla llamada Blue Bayou en donde están todos, ¿no? Están todos ellos, todos estos personajes, no quisiera spoilear de más, pero todo el libro se trata de la estancia de mi personaje conviviendo con estas grandes leyendas de la música en Blue Bayou. Eso sería muy interesante también de ver en una película, ¿no? O en un proyecto fílmico, ¿no? Cómo se conjuga, pues, todas estas estrellas que queremos tanto y que puedan estar juntas todas en una película, ¿no? Imagínate nada más un concierto donde vieras cantando a Freddie Mercury junto con Amy Winehouse, ¿no? O que de repente vieras un dueto de Kurt Cobain con Bob Marley, eso sería increíble, pues. O sea, o de repente que salieran Elvis Presley, que saliera Karen Carpenter, que saliera Michael Jackson cantando una canción juntos, eso sería irreal, ¿no? Entonces, mucho de esto fue también porque yo me imaginaba muchísimo estos conciertos, ¿no? Que si todos estuvieran vivos ahora, así como ves a Phil Collins, a Sting, a Paul McCartney, ves de repente a Elton John, así verías a estos artistas también, ¿no? Haciendo conciertos en estos tiempos y sería algo irreal que todo el mundo querría ver. Entonces, Blue Bayou va un poco de esto, Blue Bayou va un poquito de las verdaderas personalidades de estos artistas. Y, pues, bueno, la trama de la historia, que es como un poquito más compleja, no te la quiero espolear, quiero que de verdad todo el mundo lo lea. Y precisamente yo, desde hace muchos años, yo quería ver esta historia en la tele, yo quería ver esta historia en el cine, ver que te juntaran a todas estas grandes leyendas y verlas convivir, ver si siguen vivas o qué onda o dónde están. Como este misticismo que hay detrás de todo este, esto que se habla mucho, ¿no? Que están en una isla y que están descansando y que se retiraron. Yo quería mucho ver esa película hasta que me puse las pilas y puse manos a la obra y dije, pues la voy a escribir yo. La voy a escribir y la voy a llevar al cine y sé que algún día vamos a estar en el cine viendo Blue Bayou o vamos a estar viendo en Netflix Blue Bayou, así como hemos estado viendo Casa de Papel o todas estas historias grandiosas que están sacando, ¿no? Este, entiendo que en esta segunda vuelta o en esta segunda aire de este libro, pues también hay un tema de apoyar a los músicos y a la gente de producción que se ha quedado sin trabajo por el tema de la contingencia, ¿no? Entonces también hablar un poquito sobre eso, ¿no? Sobre este aporte que tú estás haciendo desde tus posibilidades. Para que lo sepan las personas, hay muchas, mucho... Esta organización se llama Ser Parte del Crew. No solo nosotros nos quedamos sin chamba, ¿no? Los artistas, los músicos, los concertistas, demás. No solo nosotros nos cancelaron los conciertos, los shows, las giras, sino que a todo nuestro crew, a todo nuestro staff, a todas las personas que hacen posible que los conciertos sucedan, a los ingenieros de iluminación, ingenieros de... de... ingenieros de iluminación, de audio, a los tramoya, choferes, montaje, todo este rollo, todos se quedan sin chamba. Es tough, ¿no? Estamos en una situación muy complicada y muy difícil de la que vamos a salir adelante, pero por ahora nos necesita nuestro crew. Entonces, unos amigos en México crearon esta iniciativa, esta donadora que se llama Ser Parte del Crew, donde tú te puedes meter en Facebook y donar desde 20 pesos hasta 100, hasta 200, lo que esté a tu alcance para poder donar. Y yo me quise sumar precisamente con Blue Bayou. Estaba haciendo ahorita una... una... una campaña para vender libros e irlos a entregar a las... a las casas de las personas. Repartí muchos libros, afortunadamente, gracias a Dios, se ha podido donar mucho dinero a ser parte del crew. Ahora tuve que viajar a Tijuana, no estoy en México, pero... pero... regresando lo voy a retomar porque sé que lo van a seguir necesitando mis... mis colegas. Entonces, yo estoy vendiendo el libro, mi editorial selector me está apoyando muchísimo, me mandó muchos libros, este... los estamos vendiendo, una parte de la venta de libros está yendo a... a ser parte del crew y pues nada, pues estamos ahorita intentando buscar de mil maneras cómo poder llegar a ayudar al crew y... a ser parte del crew a Facebook. Ahí vienen todo para poder donar y si eres parte del crew, si eres parte de la producción, ahí también está cómo puedas meterte para recibir un apoyo. Entonces, así como estás en parte del crew, hay muchísimas más y la verdad estamos bien contentos de que la gente está sensibilizándose con esta iniciativa. Oye, también, este... hablar un poco en ese sentido de... digo, obviamente, pues la cuarentena ha frenado mucho los planes de casi toda la gente, ¿no? De todos. Pero también, este... Hablar un poco de lo que hay también de nuevo con Tren a Marte, ¿no? Y que están trabajando. Mira, ahorita Tren a Marte, afortunadamente, pues estamos muy activos en redes sociales, que es lo que... que lo que queda ahorita hacer. Este... Ya que todos los shows, pues, se pospusieron, ahorita están en pausa hasta que podamos volver a retomar todo... todas nuestras actividades como siempre lo hemos hecho. Ahorita estamos componiendo canciones nuevas, estamos queriendo grabar a distancia con nuestra banda, estamos queriendo sacar sencillos nuevos, acabamos de sacar una rola nueva que se llama No Eras Para Mí, que funcionó muy padre y que a la gente le está encantando porque nos alejamos un poquito de nuestro género que se llama Charles Pop, que es una fusión de Charleston con Rock Pop y quisimos hacer una rolita más rockera nada más para dar algo diferente ahorita en la cuarentena y pues estamos componiendo, estamos ahorita con los lives, estamos ahorita más cerca de nuestros fans que nunca estamos como atendiendo nuestras redes sociales, pero viene música nueva, vienen conciertos nuevos después de que pase esto, ya íbamos a empezar una temporada nueva allá en México en Plaza Antara, ya estábamos listos para empezar nuestro show Sweet Dreams ahí, pero pues se detuvo todo, entonces este, pues estamos, estamos ahorita a la espera, ¿no? de que pase todo esto para poder seguir dando música a nuestros fans y para poder seguir echando el rock and roll. la música es una de las cosas que no nos quitó el COVID, ¿no? O sea, que es lo que nos acompaña en nuestro día a día, ¿no? Y también que complicado que también sea como de las áreas de la industria que van a regresar hasta el final, ¿no? Me refiero a los conciertos en vivo. Si es que regresan, ¿no, Kike? O sea, la verdad es que quiero estar como muy frío de la cabeza, quiero estar como muy preparado porque probablemente este año ya se haya ido, probablemente este año nos vaya a costar un poquito levantarnos y volver a salir con confianza y volvernos a juntar con mucha gente porque tú sabes que cuando haces corporativos, haces eventos empresariales para 5 mil, 7 mil personas, difícilmente la gente nos vamos a volver a juntar con confianza o abrazarnos o querernos subir a un avión seguido, ¿me entiendes? Porque precisamente por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros papás, entonces sé que nos va a tomar un ratito, sé que lo vamos a lograr, sé que vamos allá adelante, vamos a salir de esta y va a tardar un poquito, pero pues ahorita tenemos que reinventarnos, tenemos que diversificar para pues seguir dando contenido y buscar de qué manera recibir ingresos, ¿no? Claro, también situaciones como estas nos ponen a prueba, ¿no? Para ver cómo de lo malo sacar lo bueno y también cómo encontrar otras vías de comunicación, ¿no? Totalmente y ahorita, pues como tú lo dices, la música no para, la lectura no para y pues vamos a estar así nosotros buscando la manera de cómo darle la vuelta a todo este tema y lograrlo, lograrlo juntos. Me gustaría cerrar la charla con esa reflexión de que cómo la música nos une y también pues que le digas a la gente, ¿no? que pues el libro ahí está, supongo que está disponible en todas las plataformas digitales y que en algún momento pues a lo mejor pueda haber una segunda parte, no sé, ¿cómo ves tú? Claro, de verdad que Blue Bayou es para todo aquel que es melómano, que le encanta la música, la música oldie, de verdad tienen que darle una oportunidad, lean Blue Bayou, las crónicas de Yutstone, está a la venta en todo el país, en todas las tiendas de libros, en todas las tiendas departamentales, de manera física, de manera virtual, también está, lo pueden conseguir en iBooks, en todas estas plataformas que hay, en Amazon, también lo pueden pedir a domicilio, léanlo, denle una oportunidad, de verdad está súper padre la historia, es una historia muy interesante, muy ligera, ¿no? Es una historia muy ligera que te lo puedes aventar en una noche y ni te diste cuenta, de verdad, léanlo, escuchen mucho Tren a Marte, estamos en Spotify, estamos en iTunes también, estamos en YouTube, estamos en las redes sociales como arroba Tren a Marte en Twitter, Instagram, Facebook, y yo a mí me encuentran como Edgar de Marte en todas mis plataformas digitales también, denle una oportunidad a mi música, denle una oportunidad a Blue Bayou, les va a encantar y pues nada, pues cualquier cosa y estamos en redes sociales. Perfecto Edgar, pues te agradezco mucho la entrevista, mucho éxito con los nuevos proyectos y yo soy Quique Esparza y recuerden que Rosa Distrito es el espacio que disfrutamos todos, hasta luego. Gracias Quique, cuídate, cuídense todos, un abrazo, be safe, stay home. ¡Chau! Chau! 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 Gracias.